Y en México el uso medicinal, recreativo, lúdico de la marihuana apenas está a debate, pero en otros países del mundo ya se legalizó su uso. Por ejemplo, vemos el primer país que es Holanda, un país emblemático en este tema, donde el consumo y compra está permitido en pequeñas cantidades. Mientras que en Corea del Norte está permitida la venta y consumo, no es penalizado por la ley. El siguiente país es Portugal, donde en el año 2001 se convirtió en uno de los primeros países, de los países pioneros en la despenalización por consumo de la hierba. El siguiente país es en el continente americano y nos referimos a Canadá. Este se convirtió en el primer país en regular el consumo de marihuana para uso medicinal. Un poco más abajo, Estados Unidos, solo en Colorado, en Washington, en Alaska, en Oregon y en el distrito de Colombia es legal el uso recreativo de la marihuana. Mientras que, como ya se lo adelantamos en México, pues ya iniciaron los foros en la Cámara de Diputados para decidir el uso del consumo de la cannabis. En estos momentos solo sería para uso medicinal y también en un futuro, esperamos.